Es la forma de saludarnos con las mascotas, pero en tiempos de coronavirus, los paseos fuera de casa se han limitado debido al cierre de parques y lugares públicos. Ahora que los parques están cerrados, él siente la necesidad de ir al parque, pero entonces lo paseamos por las aceras. Oso debe volver a casa, pero antes de ingresar, su dueña le aplica medidas de bioseguridad. Para ingresar, le limpiamos sus patitas y al animalito ya se queda contento de que se ha salido, que no esté en la casa encerrado, pero si tomamos las precauciones para cualquier cosa de desinfección, pues ahí está. Aquí está la otra patita y después de eso lo paso por la alfomita. Estas medidas que implementan con las mascotas son avaladas por los veterinarios. Los profesionales aseguran que hoy más que nunca se les debe cuidar. La sacamos a pasear. Es muy importante recordar la limpieza. ¿A qué me refiero con esto? A desinfectar lo que son las cebolletas, las patitas de los perros, que es como lo principal. Eso lo podemos hacer con agua y con jabón antibacteriano. Y el alcohol no se recomienda tanto porque sin dado caso el perrito tiene alguna laceración en la patita, así puede causar un poco de dolor y ardor. Científicamente no se ha comprobado que los caninos y felinos puedan transmitir el coronavirus, pero por prevención se deben seguir medidas de higiene. Es muy importante saber que las mascotas como tal no pueden transmitir el virus, lo que sí pueden ser vectores, es decir, si una persona que tiene COVID estornuda y no se lava las manos y toca la mascota, ahí sí puede ser como un vehículo la mascota y portadora del COVID. Otras personas prefieren llevarlos con los veterinarios, ya sea por un corte de cabello, tratamiento o incluso por un baño. Y traerlos a lugares donde uno sepa que son seguros. Por eso me gusta aquí, pues la gente es bastante cuidadosa, tienen mucha, muy buena atención, por cierto. Es bien importante tener el cuidado de que si lo sacamos a pasear por la colonia, al regresar le lavamos las patitas y de preferencia pues se le da el bañito a él. La demanda del servicio de veterinaria ha aumentado en los últimos meses, aseguran los especialistas. O sea, la cantidad de clientes nuevos que nos están viniendo ha subido en este periodo. Yo considero que quizás es por lo que las personas ahorita están muy preocupadas con la cuestión de la limpieza y de la salud de sus mascotas. Estas medidas de higiene y protección para su mascota se deben aplicar más durante la pandemia del coronavirus. Con imágenes de Manuel Velásquez, Christopher Cornejo, TCS Noticias.